Porque se cumple 25 años del que fue considerado el primer asesinato por racismo en España. Porque no queremos una ley de extranjería que nos criminaliza y nos persiga, que impide de mi manera nuestra regularización con violencia sistemática y estructural. Nosotras somos las únicas dueñas de nuestro destino y juntas construiremos una sociedad libre de racismo político, simbólico e institucional. Saldremos a marchar este 12 de noviembre para construir una sociedad y unas instituciones capaces de reparar todas formas de violencia, racismo, xenofobia. Porque queremos una sociedad fraterna y solidaria sin odio ni racismo. Queremos además instituciones que respeten esa forma de ver y construyan políticas públicas sin racismo y sin xenofobia. Porque hoy más que nunca hay que empujar para la transformación de la sociedad. Porque la resistencia migrante que se activó tras el asesinato de Lucrecia sigue hoy viva en las protestas dentro de los CIE, por las que luchan contra su propia deportación. Porque nosotras, las migrantes, debemos ser las protagonistas de nuestras luchas y pelear juntas por nuestros derechos civiles y políticos. Porque no se entiende España sin el reconocimiento de su gente. España es plural y diversa. Y por eso el 12 de noviembre nos vemos en las calles para plantarle cara al racismo.